Gracias, vamos entonces ahora a abrir una ronda de comentarios y preguntas del público por cálculo de tiempo, esperamos que los comentarios por parte de ustedes tengan un mayor o menos de dos minutos para darle cabida a la mayor cantidad de las zonas posible de acuerdo al programa y al mismo tiempo de iguales y muchos. Entonces, ¿quién está interesado en hacer algún comentario, aporte o pregúntale? El señor viene aquí en primera fila, adelante por favor, nos dice su nombre, su cargo. Gracias. 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 Gracias.